Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, un nuevo video donde vamos a actualizar por segunda ocasión la iluminación del Mazda 3 Si ustedes recuerdan hace aproximadamente dos años ya habíamos cambiado esta iluminación y quitamos los focos amarillos o de luz halógena e instalamos un kit de xenón La realidad es que mejoró sustancialmente la iluminación, se ve muchísimo mejor, sin embargo hay un tema que me causa ruido, literalmente me causa ruido Y justamente les quiero enseñar por qué vamos a cambiar de xenón a led, entonces acompáñenos en este nuevo video, vamos para allá Y esto es el pequeño detalle que yo les comento que a mi me causaba literalmente ruido, incluso tuve que ponerle esta especie de espuma para poder amortiguar un poquito los ruidos Porque justamente al pasar en terrenos irregulares pues estas piezas empezaban a golpetear con las partes metálicas Al ser una balastra pues de buen tamaño es un poquito difícil ocultarla y que no haga pues ruido Entonces también aquí ven todo este cableado que se ve pues aquí Este tipo de ruiditos es lo que a mi no me gusta y como pueden ver de por si el espacio está muy limitado No hay como que de donde ocultarlo o pues como encintarlo para que no haga ruido Entonces vamos a reemplazar toda esta balastra con su arnés obviamente, viene acá y se conecta aquí el foco de xenón Y vamos a reemplazarlos por focos led, recuerden que esta lleva led H11 que es el de aquí, H11 Entonces vamos a abrir para que les muestre un poquito más Y recuerden que si ustedes quieren cambiar la iluminación de su coche tienen que utilizar led que sea led CSP Led CSP pues es este tipo de led, a ver si se alcanza a ver ahí Precisamente esta especie de panel que cada cuadrito da iluminación Entonces como pueden ver pues a diferencia obviamente del xenón no tenemos toda esta balastra Por lo cual hay menos elementos que puedan causar ruido dentro pues del coche Entonces vamos a acomodar un poquito el celular, empezar a desconectar todo eso y conectar estos nuevos leds Como les comento y les voy a repetir a lo largo de este video, lo vamos a reemplazar el xenón por led Por la única razón de que pues ocupa más espacio y hay más elementos que puedan provocar ruidos Además de que en general como se puede ver en cuanto tu abres el cofre pues obviamente se ve aquí pues todo esto Este cableado que personalmente pues no me gusta Entonces lo que voy a hacer es desconectar la de este lado, esperamos a que anochezca y pues comparamos a ver que tal Aquí intenté ponerle un cincho para que no se viera tan rústico con el alambre Pero pues no se prestaba mucho porque estaba muy reducido el espacio Y además este cablecito o este alambre estaba muy delgadito entonces pues no pasaba nada Ahora pues ya quitamos toda esta parte y quiero enseñarles Vean les tuve que poner esta especie de espuma para que amortiguara un poquito las vibraciones Porque como esta placa es como de metal al hacer contacto con esto pues generaba este tipo de ruiditos Y si me sucedió en una ocasión porque de hecho cuando fuimos a Pastegé Si no han visto ese video también por acá se los dejo Pero cuando fuimos a Pastegé en la autopista se escuchaba mucho este golpeteo Entonces vean, vean todo el cableado que estamos sacando Aquí está Presionamos la pestañita hacia abajo Jalamos hacia arriba Y ahora aquí donde está mi dedo Giramos hacia abajo Aquí está Y jalamos Y vean Esto es todo, toda la instalación De un kit de luz xenón Recordemos que el xenón a diferencia del halógeno Este funciona mediante un gas Que precisamente es el gas xenón De hecho si nos da muchísimo mejor iluminación Que la luz amarilla o halógena Como ustedes le quieran llamar o decir El único inconveniente es que pues precisamente pues todo el cablerío y la balastra Y vamos a quitarlo para que vean que como ya se ve pues toda esta parte sin ruido visual Y pues vamos a poner el LED El xenón se popularizó muchísimo por los años 2000, 2005 más o menos Incluso en 2010 todavía Y la verdad es que como les comento es una iluminación bastante agradable El único problema es pues todo el cablerío Vamos a hacer una comparación contra pues lo que vamos a instalar Y vean nada que ver Estos son los beneficios precisamente de la tecnología Y pues si ya existe hay que utilizarlos Vean nada más lo que nos vamos a ahorrar en ruidos y en espacio Pues aquí lo tenemos Es el mismo tamaño, el mismo tipo de conector que es el H11 Y pues para conectar es exactamente lo mismo amigos Aquí se alcanza a ver la entrada de nuestro conector Para utilizar este conector vamos a revisar antes de instalar Cuál es la patita más gruesa que es esta de acá Alineamos con la base de nuestro LED que es este lado Introducimos y giramos Giramos hacia abajo Ahora vamos a conectar con el arnés original Pero es muy importante que sigan pues justamente estas pestañitas que tiene aquí Aquí nos indica el polo positivo y polo negativo En nuestro arnés no nos indica pero utilizando la simbología en los colores del cable El negro es el negativo y el rojo es el positivo Entonces quedaría conectado de esta forma Si ustedes lo conectan al revés no se preocupen Lo único que va a suceder es que pues no va a encender el LED Y digo que no se preocupen porque hay algunos que tengan miedo De que pueda causar algún corto o algo por el estilo Pero no, no se preocupen ¿vale? Lo único que va a suceder es que no va a prender Simplemente cambian el sentido y lo conectan así como está Rojo con positivo y negro con negativo Quedó muchísimo mejor Esperemos que aquí no nos haga ruidos Y pues por lo menos ya va a ser muchísimo menos Entonces así es como debería de quedar Seis horas más tarde Amigos ya oscureció y vamos a hacer la prueba Recuerden que del lado de copiloto o pasajero ya está instalado el LED Y del lado de piloto o conductor está instalado el xenón todavía Entonces vamos a encender en 3, 2, 1 Ahí está La verdad es que se ve bastante, bastante similar No veo diferencia alguna Vamos a checar un poquito más de este lado Esta es la luz de xenón Como se pueden dar cuenta La luz es un poquito más blanca Como con un poco de tono azulado Y vamos a este lado Donde la luz se ve un poquito más cálida Como más amarillito Sin embargo pues al parecer si tiene Buena intensidad Entonces ustedes que opinan amigos Como les comento a simple vista no se ve gran diferencia Vamos a seguir buscando algún LED que sea todavía más potente Para que nos dé muy buena iluminación La realidad es que como ustedes saben esta iluminación que tenemos actualmente Ha salido bastante, bastante aceptable No es la mejor No le llega al nivel de los faros de coches nuevos de agencia Sin embargo como ustedes se han dado cuenta Si es una diferencia bastante notoria a comparación de traer focos de halógeno o de color amarillo Entonces por esa cuestión y también por el precio Es una muy buena opción Esto nos costaron menos de 500 pesos mexicanos Entonces realmente pues es un gasto no tan elevado Los LEDs que si ya son más potentes Si ya suben arriba de 1000 pesos mexicanos Entonces ahí si va a ser un poquito más de investigación Pero por lo pronto nosotros nos vamos a quedar con los LEDs que acabamos de instalar Estando fuera del coche tapamos el del piloto Ahorita está totalmente tapado El haz de luz es bastante bueno Tiene un buen patrón No tan definido Pero si se alcanza a ver justamente aquí esta línea Y vamos a destapar Y tapamos ahora el de acá Y aquí sucede un poquito lo mismo Recuerden que aquí este patrón que se ve como en diagonal Es porque la luz rebota en esta pared que está en diagonal Pero en general también tiene buena iluminación Vamos a destapar los dos Entonces la realidad es que está bastante, bastante parejo Si quieren algo decente, bueno, bonito y barato El xenón o el LED que instalamos en el coche Cualquiera de los dos son muy buena opción Y pues ya con las pruebas que hicimos Determinamos dejar el LED También para probarlo un poquito en carretera Y ver qué tal se desempeña Y vamos a retirar el xenón Este xenón, como les comento Ha salido bastante, bastante bueno El único inconveniente es pues justamente el hecho De tener que buscarle un espacio para acomodarlo Y que no interfiera tanto en el coche en general Entonces de igual forma aquí Y ya sale Con cuidado lo sacamos Es muy, muy frágil Vean nada más qué bonito se ve Y jalamos esto Vean justamente todo este tema De andar acomodando cables y jalando Es lo que a mí no me gusta Por fin, después de batallar un ratito Aquí metemos Ahí ya está Y giramos Ahí está, así de fácil Y nuevamente por acá conectamos nuestro arnés Ahí está, listo Ya va a ser cuestión de probarlas en carretera Y les daré una opinión un poquito más certera Y pues esto lo vamos a regalar tal vez O lo vamos a guardar Ya veremos qué le hacemos O lo dejamos ahí como stock Gracias, funcionaste bastante, bastante bien Y de hecho todavía funcionas muy bien Pero pues es momento de descansar Pero ahí quiero que lo vean Porque pues gente que no está tan acostumbrada A este tipo de instalaciones O si se le haría muy complicado cambiar estos O poner estos La realidad es que es muy sencillo Pero pues muchas veces Pues no tenemos el tiempo Ni las posibilidades de hacerlo Yo estoy muy contento con este xenón Pero también considero que ya era tiempo De actualizar a LED Y pues ahora el objetivo va a ser Buscar un LED de mayor calidad Para que tengamos muchísimo mejor iluminación You can see the riding on the pavement Young kids, they're growing up in basements Online, a whole new generation I'ma make mine, so you better go take it Always, they need a new replacement Decentralized, can't contain it We're changing lives, yeah, upgrading Calling to a side of the older generation Y bueno amigos Este fue el video Espero que les haya gustado Principalmente que les sirva Como pudieron ver La verdad es que yo esperaba Una mejora bastante grande Sin embargo quedó prácticamente igual Al parecer no hay diferencia alguna Aunque teóricamente Estos LED que instalamos Son de mayor calidad Pero pues la realidad es que A final de cuentas Podría decir que quedó satisfecho Con el resultado Lo bueno y lo importante Es que la iluminación No disminuyó Y también lo más importante Es que ya no tenemos Tanto cablerío Ni ruidos dentro De la bahía del coche Entonces por ese lado Estoy bastante contento Y ya saben que Si quieren tener el link Del xenón O del LED que acabamos de instalar Síganos en Instagram Y mándenos mensaje Con mucho gusto Se los compartimos Y la realidad es que De hecho muchos Si me han pedido El link del xenón Pero creo que ahora Muchos más van a pedir El link del LED Entonces pues ya saben Síganme en Instagram Mándenme mensaje Y con gusto Se los compartimos Adicionalmente amigos Si ustedes ya han probado Ya tienen instalado un LED Que sea de muy buena iluminación De buena calidad Y que no sea tan caro Pónganlo aquí en los comentarios Para probarlo Y también saber si Lo podemos recomendar A todos en general Creo yo que Más allá de que se vea Un coche moderno O que se vea bonito Es muy importante Tener muy buena visibilidad En la noche Para evitar accidentes Y pues justamente Aparte tenemos el plus De que se ve más moderno Un coche Así es que ya saben Si tienen alguna recomendación Pónganla aquí De cualquier forma Nosotros vamos a seguir buscando LEDs que sean De buena calidad Y que también No sean tan caros Porque los que sí son muy buenos Superan los 1500 pesos Entonces Por eso es muy importante Investigar y saber Qué tipo de LED Podemos utilizar Por mi parte Sería todo amigos Cuídense mucho Les mando un fuerte Un fuerte abrazo Bye Suscríbanse ¡Gracias!